Befriend the Curse Tenemos terror Esto es un juego Que... Hay que buscar a alguien en una casa Y he visto que da bastante terror Vamos a un... Que alto está, lo digo, vamos a un trabajo Como pepsi... Como pepsicólogo No hay una familia donde la niña creo que no puede... La Dauger es la hija, no puede comunicarse No está mal, tenemos que ir como de psicólogo a una familia A dar consejo Se ve muy bien, eh, la cosa ya no me gusta hasta aquí Se ve bien, ¿no? ¿Va lagueado? No, no, va fresco Había un enano ahí, eh Cuidado Podría ser yo Hay un cadáver Es un perro eso, eh Hay un perro ahí en la entrada, eh Hay un perrillo aquí ¡Ay, no es un gatillo! ¡Es un gatillo, cabrón! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí, Mico! ¡Mico, Mico! Y se desvaneció en la oscuridad Y nunca más es su poder Porque así son los gatos Vale, pues somos un pepsicólogo Y nos han pagado Para venir aquí a convivir con una familia A ver que nos encontramos Seguramente no haya nadie y muera Esto es lo que pasa en todas las pelis Siempre ¡Ah, que está aquí el gatillo! ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Me guía, me guía él a algún sitio, eh ¡Ay, la botella, coño! Y desaparece Se desvanece el cabrón Vale, el gato me guía Aquí me puedo sentar, pero no quiero Eh, a ver No es una casa que se está abandonada Por lo tanto No da tanto miedo La puerta está cerrada No puedo acceder con facilidad Se escuchan perrillos ahí en el bosque ¡Ah! ¡Pero tú eres gilipollas, mico! ¡Ven aquí, hombre! Se ha abierto la puerta Entonces Para olvidar, eh ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? ¿Is anyone home? Hombre, la lógica Es que debería haber una persona física Que haya abierto la puerta, ¿no? Uy, la música ¡Qué guapo, eh! Estos acordes Muy tétrico Muy creepy, eh Cuidado Vale, pues una cocina estándar Lo típico Un cuchillito Con el que se mataran a la persona Se imagino Y poquito más Eh, a ver Está abierta la puerta principal ¿Por qué? Yo cierro que escapa el gato, eh O haya escapado Pero ¿Para qué no escape el otro? Si lo hubiese Esto es una cruz satánica ¿No? Una cruz rara de estas Hechas un poco a mano De una persona que ha hecho Rituales turbios Qué mal rollo Los libros tirados Aquí viene una trifulca, ¿no? Aquí hay un busto De un hombre Con un six pack Perfecto Y creo que se ve el pene Pero Vale, puedo apagar y encender las luces A mi libro albedrío Esto está bien La nevera O un poquito de lechita A ver Hola Gracias por Eh, venir aquí, ¿no? Dice Y asistir a mi A mi hija Mía Vale, venimos a Ayudar a Mía, ¿no? I've stepped in the briefings But with the tour sound Dice que viene pronto, ¿no? Dice, por favor Eh, siéntete At easy, ¿no? Ease que significa fácil, ¿no? Siéntete muy fácilmente Y coge todo el tiempo Para Tú mismo con Mía, ¿no? Esto es lo que te dice No he entendido nada Por data Eh, en uno de los dibujantes De las cosas que es donde se dibuja Los drawers, ¿no? O son los cajones, no lo sé En las escaleras hacia arriba En la habitación Joder, parco maduro, ¿eh? Eh, tú vas a encontrar un documento Que requiere tu firma, ¿no? Ahí es donde firmaré Que me ataque un fantasma Dice, es un formato necesario para Eh, bueno, asegurarnos Una Una devolución, ¿no? Parcial De los costes de la terapia Dice Fírmalo, anda Cheers Que significa Bien Bueno Objetivos Indicado, documento, andamento y denote Me he comido una Una barrita energética Que me viene muy bien a mí ¿Y esto? Un poquito de lechita, ¿no? ¿A qué más lechita? Ya hay que tener pecho Para beber tanta leche Claro, luego cuando vea Fantarmas Será producto de la alucinación Que me causará la indigestión ¿Vale? Pero bueno, prefiero eso Imagínate que todo lo que ves Por indigestión de leche ¿Vale? Un par de colibre Yo no he hecho nada, ¿eh? Os lo juro por Dios Hay un código XXX1X Me faltan el resto De las incógnitas, ¿no? Esto de convivir con 13 Te da como conocimientos, ¿no? Que las X hay que despejarlas Aquí no hay luz aquí Me agobio Muy bien Entiendo que por lógica Aquí está la camita del gato El gato está afuera Me da mal rollo Yo como poseedor de gato Hay una muñeca en una silla ahí ¿Esto estaba antes? Me estás jodiendo Me estás jodiendo Me flipa la sutileza Con la que me quieren meter la pinga, ¿eh? Es decir He visto una muñeca sentada en una silla Y sin ningún tipo de screamer Sin ningún tipo de sonido extraño He salido y ya no está Me gusta ese terror No me gusta el que hace Y te cagas, ¿sabes? Es muy guarro ese terror Mal rollito, ¿eh? Psicológico puro Vale, tengo que acceder al piso superior Imagino, porque si no, bueno Y aquí está otra vez La pedazo perra Eh ¡Mía! ¡Había unos ojos, cabrón! ¡Hay unos ojos observándome! Me cago en toda su puta madre Es el gato cabrón Hostia, odio los gatos Por estos motivos Son seres preciosos y perfectos Pero cuando están en la nocturnidad Hacen cosas que no tienen sentido, ¿eh? Le brilla parte del cuerpo Que no brillaban antes Hacen movimientos que parece Que están poseídos ¿Vale? ¿Esto qué es? Otro cuadro Un sombrero ¡Oh! ¡Otro código apuntado! Ahora ya no son 15 millones Son 10 millones de posibilidades, ¿no? Vamos mejor ya, ¿eh, Maxiano? Vale, es 4XX 1X ¿Vale? Estamos bien ¿Esto qué es? Vale, entrada Bueno, que han pasado cosas Y que no se ha podido evitar Esto es una cajita A la cual no puedo acceder Unas veritas apagadas Porque hay la luz misma de la casa Una puerta abierta Que no da a ningún lado más Que al terror Pero hay lucerío Perfecto Mira, un tocador aquí Perfecto Yo creía que el tocador Era cosa de las películas Hasta que conocí a Aroya Esto es real Y tienen luces y todo Es una cosa Te ve aquí Te saca toda la luz en la cara Lo binaria Y yo que me levanto por la mañana Me echo una agüita así para adentro Y a correr Bueno, son cosas de las mujeres Esto es ropilla varia Una persona muy como yo Se compra 7 camisetas de mismo color Para usar Una persona ahorradora ¿Puedo encender esto? Oh, qué bien Esto da al patio también No se ve nada raro, ¿no? Una cama de matrimonio Tal Vale, pero venimos a buscar a Mía Y han dejado a Mía sola en casa Los padres Qué irresponsables, ¿no? A los niños no se les deja solos en casa Se les deja solos en casa con tabaco Nada por aquí, nada por allá Un pequeño espejo Una pasta de Clertuz Que significa Limpia los dientes Y pues nada, típica El arenero del gato sin arena, ¿eh? Mal rollo, ¿eh? Aquí no se puede hacer nada Y está el agua llena aquí, ¿eh? Uy, 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 uy Es algo reticente lo del tema de las estrellas tan raras, ¿eh? Y una llave que abrirá, ¿qué? La cajita It's maybe, probably, the thing Demasiados años jugando, güey, a juegos, tíos Hostia, un vudús No veo una polla Nada raro de momento, ¿eh? Habitaciones completamente cerradas Una luz Un cuadro que está ahí con sus cosas Y Un libro que pone Special Edition ¡Oh! Es el libro de Spring, ¿no? Así era la portada, la recuerdo yo Vale, 4 XX 1-9 Vale, acaba en 1-9 Perfecto Dice Objetivo sin documento Ah, no he firmado nada Solo he cogido cosas ¿Y dónde está? ¿Dónde está el documento? ¿Aquí? Claro, tengo que firmar, coño Eh... ¿Mía? ¿Mía? ¿Maya? ¿Maya? ¡Hostias! ¿Una foto de qué? Una mierda lo que es eso ¿Qué se ha caído? Ah, el este En la habitación de arriba Me cago en la hostia Es que es muy raro Esto es un juego que... ¿No sabes qué pasa? Otra vez, coño, la puerta Mira, aquí hay un... Eh... Una muy buena foto De la graduación De mía, seguro Bueno, esa es la de la madre Esto no es en un año... Esto es de los años De la polca, ¿eh? A ver Eh... Andersigne I affirm my willingness To eyes mía O sea, tengo que firmar De que... O sea, afirmo ¿Qué es willingness? Por favor, alguien del Reino Unido Que me pueda decir ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es lo que pasa luego Luego te quitan dos órganos Y te quejas Es la voluntad, ¿no? Dice Eh... Dice el tío que es extraño Lo que ponen en este Pero aún así lo firma Muy bien Vale Mal rollo, ¿eh? Pensé que iba a haber algo en la puerta Pero... De hecho, acaba de sonar algo Se ha abierto la cajonera esa No es coña, ¿eh? Eso estaba completamente cerrado, ¿eh? De forma hermética Un momento que estoy cotilleando, ¿vale? Es muy extraño, ¿eh? Hay muy pocos productos Encima del tocador Esto debería estar Hielo y completo de cosas Vale Muy bien hecho Y ahora está cerrado Como si alguien tirase por dentro, ¿eh? Sí, la música mola La que hay aquí como estándar Que está como todo el rato ahí deambulando Le da mucha... ¡Ah, el rascador! ¡Qué guapo! It's quite cold tonight I will better light the fireplace Dice que... Eh... Alcende la cosa Que si no, se congela Vale Fire... Uy, la puta que te parió Me has dado miedo Y luego me has alegrado, ¿eh? Uy, el gatinho Mírale Aquí cociña Lo haría mil y una veces Un juego que tiene un gato al que puedes acariciar Hace una pequeña animación Y encima tiene el ronroneo Goti O sea, es que esto Ni Baldur's Gate Ni hostias ¿No has hecho tú eso? No hay otra opción O ha sido el gato O... ¿La puerta está abierta? No Oye, oye la música ¿Los gatos hablan a veces? Bueno, susurran, ¿no? Hay unos ojos ahí Y no es coña Hay unos ojos ahí Eso que... Eso que es un gato dos metros Hostia, qué mal rollo Es lo que me ha susurrado, ¿eh? Yo creo No se mueve, colega Van a esperar que salga yo afuera, tío Hijos de puta Vale, tengo que conseguir madeira Normalmente aquí se guarda en un cestillo Lo imagino Un cestillo lleno de... Lo que son tronquillos Cortados Pero... Tú eres gilipollas ¿Me estás jodiendo? ¿Me vas a ir una movida? ¿Me vas a ir un pollón? ¿Me vas a ir un susto, loco? Uy, Dios mío Qué creepy es todo Qué raro y no... ¿Qué es esto? 4-4-9-1 ¿No? 4-4-1-9 Venga Hostia, qué mal rollo, colega Uff Pues no tienen madeira aquí en el salón a priori Pues entonces tiene que estar en el exterior Va a ser fuera, ¿eh? Aquí no hay madeira Esto es lo típico que te levantas por la mañana Está la silla con la ropa encima Y parece que es un ente humano que te aterra O realmente esta sombra es natural Eso no es una sombra normal, ¿no? ¿De dónde viene eso? Ayla A ver las ailas, ¿no? No me jodas Qué mal rollo Porque no te muestran nada y está ahí, ¿no? Dice Ayla Daila No, pero Daila no Es Mía ¿Mía? ¿Maya? ¿Eres tú, Mía? Que está debajo de la mesa y eres muy chiquitilla Y por lo que sea, por la luz Pareces una anciana Saldré fuera Y no volveré nunca más ¿Dónde está la madera? Es sombra natural Cien por cien Incluso se parece a mi tía Berta Eso es lo raro Que se pareja a tu tía Berta Eso me aterra más aún Oye los niños que susurran No tengáis hijos, ¿eh? Por este motivo Joder Dios, tío Cada stream que pasa Pierdo 12 masculinidad, tío 12 puntitos menos de vigor Dios santo No, no sé, tíos Estoy un poco Eso no estaba ahí, ¿eh? Tiene una cruz La misma cruz Que está hecha del chisme Pero si no Joder, colega Se ha encargado la niña Han hecho un rito satánico con la niña Porque la niña haría estas cosas De noche Y seguramente la niña va a bajarse Cocinaría Hablando en Parse Y la habrán matado O yo qué sé Se ha habido la olla de los padres O se han vuelto locos Y aquí ha habido un Un ritual satánico Y el único testigo es el gato Gato cabrón Que lo sabe todo y no me dice nada Me dice nada Porque tienes un latita al mes Como tienes un latitas al mes Hay compradas Las tiene ahí para comer Le da igual Acá mata a la niña Bueno, dame de comer Me da igual Como no me dé de comer Me chivo Eso es lo que hacen los gatos A ver, si no está bien Tiene que estar fuera Es que si no Aquí está, joder ¿Más? Sí ¿Cuántos son? Ya está Find a lighter Me jodiste Me jodieron el bullaste Vamos a casa Cierra que se ha apagado La música parece como la típica lobby del Resident Evil ¿Sabes? Donde estás tranquilo La safe zone, ¿no? Pero me da mi kingstone Let's go Y ahora La mandanga Venga Uno, dos Y tres Perfecto ¿Y ahora qué? Esto no estaba antes, ¿no? No le parece raro a este señor Que por lo que sea Mia no esté Por lo que sea Principalmente porque vengo a trabajar con Mia No hay nadie Mira, ya no está la sombra Joder, me están jodiendo ¿Por qué tendrías una puerta oculta? ¿Y el gato? Es verdad, ¿y el gato? ¿Por qué tendrías una puerta oculta detrás de un armario? ¿Y por qué marcarías que el armario ha de ser movido? Eres imbécil Claro que eres imbécil Porque has dejado a tu hija sola y ya no está Normal O sea, me parece bien ocultar algo Pero no lo muestres ante el mundo Uy, Dios mío de mi vida Es un basement Es un basement No me jodas Esto es motivo suficiente para no solamente llamar a la policía Sino irme a mi casa, ¿eh? Esto es una puta fumada Yo veo esto en una casa ajena Y me quedo las calaveras que tengo guapísimas Solamente dentro de una vela es Dios Pero luego me voy Una pareja feliz A ver Se murió el husban Que es el husbando, ¿no? Que se llama, pues, es el... Uno de una banda, ¿no? Y se sacrificó a él mismo Mi querido Jacek Bueno Oh, hay que reconectar tres elementos Para invocar seguramente a Jacek Y que me mate Eh... Dice Mia is no longer entirely human Mia ya no es un humano, ¿no? Enteramente Dice Su cuerpo parece que ha sido quemado Ella dice Que le duele todos los días Pero está viva Bueno Pues Mia ya no es lo que pensábamos que era Pensábamos que iba a haber una niña aquí muy linda Que tiene problemas psicológicos Y somos el psicólogo de ella Y ya Un día normal de un psicólogo No Tiene que estar quemada completamente Ser una niña terrorífica Que seguramente tenga aspecto de anciana Bueno Ya verás Si es que me coloco de otras cosas Claro Yo estoy obteniendo un código Pero para qué Me... Extraño Parece que alguien está en mi coche Me jodiste ¿Mía? ¿Alguien está en mi coche? ¡Mía! ¡Eres menor! ¡No puedes conducir! ¡Mía! Por supuesto Me han robado el único elemento de huida que tenía Persíguelo Sí Ya Si viese algo Será una alucinación ¿Quién coño me ha robado el coche? ¿Será la niña que se va a consumir cocaína ahora? ¿Es una adolescente Reprimida Que quiere irse de Farlopa Y de fiesta Esto es coña, ¿no? No me jodas, eh La luz He visto algo ahí fuera Los alces Solo significan una cosa O es Navidad O los animales Están recibiendo un poder indescriptible de esta casa Y se acercan como si fuese una horda Y Navidad no tiene pinta de ser, eh Es un cozorello Hay varios Y el gato Le suda todo el poto Me jodas A ti te da igual Te la pela, ¿no? ¿Tú mientras te puedes acercar? Sí, que Es que te conquistan, eh ¿Qué dices tú de esto? Claro, me debo O vale Pues tienes razón He pausado y todo La puerta está cerrada Y ha pasado La vieja del visillo Mía tiene Entre 10 y 87 años Ahora hay que Deducirlo Era una señora Era un ente mayor ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? La puertecita ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gato cabrón Se ha pirao Hostia, qué mal rollo Pero es una anciana No, no, no No es una Mía era una dauger ¿Una dauger qué es? Bueno, claro Puede ser una hija Pero mayor, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es! ¡Dios mío! Me metí otra del Del Pinóculos Me suda la polla Bueno ¡No! ¡Hacia! ¡No! 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 Hostia, tú Qué mal rollo Ahí está otra vez Con tus cosas Hostia, qué Ah, vale Ahora entiendo Hay más de un gato Vale, vale, vale Hostias Me he rayado Digo, vale Digo, ¿cómo es posible Que es Goku? ¿Qué quieres? Me dice que suba, ¿eh? Y la muñeca sigue ahí Tocando los ojos Hostias No, menú Hay un gato Otro gato ¿Pero cuántos gatos Hay aquí dentro? Ah, es el de antes ¿Cuándo ha subido? ¡Qué paranoia! Tío, por favor Hostia, qué mal rollo De juego, ¿eh? No es el típico De susto, ¿eh? ¿Me llama desde Desde aquí? Hostia, puta Eh... No estaba eso ahí, ¿verdad? Me fumé un porro No puedo hacer nada Lo que sí sé es que No estaba aquí esto antes Ya, y la puerta esta Se abre ahora Aquí está el último código Imagina ¿Qué coño es eso? ¿Pero qué diseño es este? ¿Cómo no va a tener Está traumatizada la niña, tío? Una caballera Pero tú imagínate Si era una niña Sentarte ahí Que te abraza la silla Mires hacia atrás Y haya un ser demoníaco ¿Pero cómo no van a estar Un niño de madre a la cabeza, hombre? Hola, mi nombre es Mía Eh... Mi madre Llamó... Me llama la Cursed Mía ¿Qué coño es Cursed Mía? Desde que eso pasó Estoy feliz de que Te hayas bajado del coche Y hayas decidido estar conmigo Estoy muy feliz de que estés aquí Posdata Este no es mi gato Mía maldita, ¿no? Me jodiste Es una trampa Me han traído aquí Los padres para jugar conmigo Como si fuese un conejido de indias No veo nada Tengo que encender esto, ¿eh? ¿Qué mires, rey? Ha dicho que no es su gato Dice No sé qué hacer Más, o sea, no tengo ni idea qué hacer Dice De Cursed Cannot Be Difted My Mía My Mía Como esto, como decir Mi casa, mi casa, ¿no? Only sometimes remember who she really is Dice Solamente a veces sabe quién es Mía, ¿no? No siempre Al rollo, ¿eh? Y mires, cosita Cinco Cuatro, cuatro, cinco, nueve No, uno nueve, bro Ya tenemos el código Y ahora hay que introducirlo Imagino que sea en la puerta de fuera Donde justo van a cerrar la puerta Me voy a comer una polla Al abrir esa puerta Lo sabe Dios La felación que voy a cometer Ahora mismo Se ha ido el símbolo ¿Mía? ¿Mía? ¿Maya? ¿Mía? Sí, sí No pienso bajar ahí O sea, prefiero abrir esta ventana Y saltar de cabeza No, no No pienso bajar ahí ¡Buah! Me suda la polla, ¿no? No, hombre, no Ya había pasado lo peor ¡Oh, Dios mío! Otra vez Me cago en Dios Con la ris... El humor de los fantasmas De verdad Una gracia esto Es que el humor de los fantasmas Es algo que no entiendo Hostia, qué mal rollo En el exterior de la casa Hay una anciana que me quiere matar Y dentro Hay una niña Que me quiere matar Primero hay que acabar con la anciana Y luego con la niña Los niños son muy ágiles A la anciana le cuesta un poquito más Esa es la idea Tengo que hacer algo Incendiar la casa Mientras mato a la otra afuera Y ya está Es que no... Va a ser una niña muy chiquitilla Con forma de muñeca Está más claro que el agua ¿Y el gato? El gato está ahí Es que... Es que... Es que... Hostia, es muy psicológico Está jugando conmigo a algo No sé muy bien a qué Hostia, qué mal rollo Es muy mal rollo Porque no... Te lo juro, tío Es de los juegos que me he encontrado Así como más psicológico Más de jugar con mi cabeza ¿Sabes? De no saber qué esperar Ha sonado algo debajo aquí No, es que no Me jodiste Vale No sé muy bien Qué tengo que hacer Dresser Eh... Sí, al tocador Pero cuando me gire Me van a tocar a mí Qué mal rollo, tío Es que no dejan nada en claro De qué está pasando No sé ni a lo que me enfrento Bueno, si a la vieja es así Pero... Hay una niña correteando por aquí Patiqueando La niña Es mía Uy, pero esa ha sido una representación del mal A la niña le han hecho algo, eh La han quemado viva Por un ritual Eh, chavales Os juro Que una sombra se ha movido Y hay algo a mi derecha ¿Veis esa sombra? Intineante Me sube la polla No hay nada Esto es lo peor Hay una sombra extraña Dios mío de mi vida Y el problema es que hay luz en la habitación Te jodí Es una locura, eh Es una locura Me he olvidado de lo que ponía en la carta I'm chair ¿Y dónde está eso? Una polla Fallen ¿O qué pone ahí? Allen No sé Allen ¿Qué tengo que hallar? ¿Qué tenemos que hallar? Dinoslo, Mía ¿Mía? ¿Eres tú, Mía? Mía, no es momento para bromas ¿Es esto? ¿Es esto? Dice I have to hide this message Tuve que esconder este mensaje Pero entonces esto está sucediendo in situ Y, o sea, realmente Alguien me está explicando algo Tuve que esconder este mensaje Así la mujer del bosque No lo encontraría Ten cuidado con ella Ella es la razón Por la que todas las cosas malas suceden Mi madre Dice que es porque esa bruja Soy O sea, dice que es por esa bruja Por lo que soy, lo que soy And that because of her That left Y por ella Murió Padre Vale, pero ¿es la niña o la vieja? ¿Quién está corriendo por la casa? ¡Es la niña! ¿Y por qué me tiene que aterrorizar En vez de darme pistas Y ya Vale, me ha avisado De que la vieja es mala Y ella es buena No, por sus cojones Que eso Me asusta ¿Y si la anciana es la buena? Y la niña es una hija puta Me jodiste Look for Mia Pero estamos gilipollas Niña ya ha muerto, Mia ¿Por qué? ¿Qué vamos a cambiar? Nada Ya está muerta ¿Cómo que está viva? ¿Qué va a estar viva Si te decían que estaba quemada? Dice Está Está quemada Pero está viva Hostias A ver Me suena a ente paranormal Sinceramente ¿Mía? Aparta, hombre ¿Mía? Aparta Qué mal rollo De juego, colega No tiene sentido Mía ya está muerta Y tú también ¿Por qué sin coche? ¿A dónde vas a llegar En medio de la nada? Eso es cierto Estoy muerto Porque no paro De querer buscar a Mía Que ya está muerta Hostia Pero si Es que Puta ¿Por qué te mandaba Esta madera De madera De madera De madera Joder Estaba yo aquí Escuchando un Shokas Eats Y me meten Esto en la puta Cara, colega Debo ir por este camino Hostia Que voy a Va a trascender De la casa Mira otra De estas movidas Hay una bruja En el bosque Hostia Dos caminos Yo me cago No puedo No I need to lock The mine guard And the door Quickly ¿Cómo? Me escondo Yo aquí Me meto en la bañera Es un sitio Donde nadie mire Nunca Toma por culo Realmente digo Creo que es la única puerta De toda la casa Que está cerrada Sospechoso Valerá solamente Cerrarme en la casa ¿No? Hostia Tú Qué mal rollo La niña te avisó De que la bruja Está afuera O sea El territorio de ella Ya Pero la niña Sabes lo que ha dicho Oye Hay una señora Muy mala Que me ha matado A mi padre Que está afuera Sígueme hasta el bosque Tú eres gilipollas Hay luz Ya no hay interruptor Así Pero vamos a ver Una pregunta ¿Esto quién lo hace? ¿La niña o la anciana? O sea No me estoy enterando ¿Eh? Hostia A la puta Pero no estaba en el bosque Dios mío Que escalofrío Por favor No estaba en el bosque No estaba en el bosque Colega Pero vamos a ver Tío Coges tú Y vámonos a casa Segundo muñeco Me han mentido La niña es una embaucadora La niña trabaja para la vieja Cien por cien Forman parte de un conglomerado De fantasmas Y ahora tengo que bajar abajo Y poner El vudú en su sitio Me jodiste Me jodieron Me cago en Dios Que mal rollo No me digas esto Que ahora tengo que ir a oscuras Se me acaban de fundir las luces No es verdad No me digas esto Es una locura esto Los gatos están en Texas Los gatos han cambiado de estado Ya Están tranquilísimos Lamiéndose las pelotas En otro estado A través de las De la mediana edad De la edad media No sé Muchos Muchos inocentes Fueron quemados Habla sobre la quema de brujas Puede ser Y En 1492 Una joven mujer Empezó a gritar En un idioma desconocido Y a A soltar maldiciones Mientras estaba siendo quemado Así habla de la quema de brujas La época en la que se quemaba A las mujeres Porque pensaban que eran brujas Creo que va un poco sobre eso A las mujeres A las mujeres De la pelotas De la pelotas De la pelotas According a la legend En las próximas semanas En las semanas En las semanas En las semanas En las semanas En la pandemia En la pandemia Habla de heretics Habla de heretics Y de coi Supongo Habla de Equipos de Esports Y de hecho heréticos Y dice Ya fuera coñas Habla de la quema De la quema de mujeres ¿No? Aquí está efectivamente La inquisición ¿No? Locura esto You better understand the story Of burning witches At the stake ¿Qué te decía yo? A quema de brujas Coño Yo no he hecho nada Coño No tengo que pagar Yo aquí por A mí no me haga La vida imposible Solo soy un psicólogo Y sí Ya lo sé Te han quemado Sin tu consentimiento Pero yo no puedo hacer nada Puedo aliviar Tus sentimientos Encontrados Tus frustraciones Pero nada más Buah Estoy diciendo En una de estas Me va a salir una cara Lo sabe Jesús Tener que encender Todas las velas Buah Buah Me jodiste Voy a tener que encender Todas las putas velas No ha sido pa' tanto Va Ya me la pela El último muñeco Me voy a comer una Oh ya No va a ser gratis Bajar hasta abajo ¿Verdad? Me van a liar alguna Me van a perseguir algo Corre 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 ¿Qué no ha sido para tanto? Estoy yendo al baño A limpiarme Zanfuck Ya Por lo menos Tú puedes limpiarte Yo soy todo caca Y no puedo limpiarme Viendo que mientras voy En el coche De camino a Barcelona No sé si es muy buena idea ¿Qué dijo? ¿Ahora? Es portuguesa Hostia Tú 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 No me hagas esto Por favor Esto es un Esto Esto está mal Esto está mal Conseguido del día No seas psicólogos Sed exorcistas No, 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 no No dijo ¿En qué hora dijo Carola? Bueno, ya me jodes Cállate la boca Una Una pija De estas Una pija Tengo que usar ahora Tengo que jugar a la pija Como puedes ver Mi madre Está intentándolo todo Solo para Lift the curse O sea, romper la maldición Ha hablado con los espíritus incluso, ¿no? Por lo menos En los que ella cree, ¿no? En los que ella cree Eh, soy de mi padre Es el que sacrificó El que más sacrificó Le echo de menos La bruja jodió a la niña Le hizo algo Y los papás Se han dejado la puta vida Para salvarla O recuperarla Hija de puta Vieja decrépita De mierda Mira las patas De animales Había un espejo Que daba A algún lugar Más se viene Aquí está Hay esperanza La maldición La maldición puede ser Lifted Hostia Me voy a girar Y me va a entrar Una polla gigante Por la boca ¡Uuuuuh! ¡Dios mío! ¡Qué pedazo de perra! Hostia Hostia tú Qué buen juego Es muy bueno Este juego Me gusta mucho Como lo hacen Todo sutil Y tiene una buena historia En realidad Ahora sí Se viene Ong Ong Wang Wang Wangwu Wangwush 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 Ong Wangwush 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 Significa un Deseo ¿No? Vale ¿Y qué? ¿Y qué deseo? Lo escribo ¿No? ¿Qué hago? Pido un deseo Eh, deseo que pares No puedo activar la nota Ay, Dios santo de mi vida One wish, me tengo que ir El deseo sería irme, ¿no? O que vuelva No sé qué tengo que hacer Pero intuyo que es por aquí Porque me ha guiado el lente, ¿no? Uy, qué barbaridad El mal rollo que da Y es la niña, ¿eh? Mírala Hostia, qué pelo me lleva, ¿eh? Madre mía ¿Dónde está? No, por ahí no es Creo yo Por ahí no era Es que eres fea como un riego O sea, entiendo que ha sido quemada Eh, te jodió la vieja esa Yo entiendo eso Pero es que eres fea Es que no se te ve bien Para hacer dinero tan buena esta niña Esta niña ha habido un demonio No, es que no puedo creerme que sea buena No, a ver, no No quiero ser rosero Ya sé que la quemaron viva, coño Pero por favor Dios santo de mi vida Mira esa cosa ¿Qué quieres? Mamá dijo Que te preguntase Sobre si esto es un poema Así que te escribí uno Te veo fervientemente Que esperas volar Alas ¿Qué estás diciendo? No sé Me cuesta muchísimo traducir esto Dice que Que está muy bien, ¿no? Dice No entiendo absolutamente nada Aquí solo me doy cuenta Que mi nivel de inglés Es bastante pocho, ¿eh? ¿Y yo qué sabía decir Hello y Goodbye y Yes? Digo, suficiente, ¿no? Para comunicarse No No entiendo nada, ¿eh? Vale, mamá dijo Mamá dijo Que quería preguntarle Sobre esto en un poema Así que escribí uno Veo tu ferviente deseo de huir Ay, lo entiendo Pero me aflijo Un deseo, cumple Y pronto lo verás Todo se desentrañará Aclarará, cree Recoge Flores Carmesí Recoge el bosque Hasta donde reside La tumba de mi padre Pon flores allí Como debería hacerlo la bondad Mi maldición prohíbe Mi alma permanece Cumplirás ese último deseo mío Llevarás flores a la tumba de mi papá Claro La tumba de tu papá Que está en el bosque Donde está la vieja Que te hizo eso ¿Entiendes eso, niña? Claro Es que tu positivo es muy fácil Porque ya has muerto ¿Sabes? Yo no Yo soy un psicólogo de éxito Y escribiré un libro sobre esto Y hará una película Y un juego Es lo que va a pasar Y ahora a cagarse encima Por culpa de la niña Se acaba de mover algo La vieja está por aquí He visto los ojos Por fin Un elemento luminístico Oh, el chive del gato Lo había visto, ¿eh? Y los gatos Joder, verdad Es que han emigrado, ¿eh? Los gatos están Los gatos están ahora mismo En otro hogar En otro hogar Donde ocurrirá Otra cosa nefasta ¿Qué te digo yo? Fuá O no veas Qué fácil, ¿eh? Y qué fácil Y qué mal Que sea tan fácil Porque esto siempre es malo Fuá Más florecillas No puedo que más florecillas Soles encontrar Unas flores Es por allí ¿Ya está? Me va a perseguir Por el bosque La vieja Qué calentada de juego Follow the forest path To Mia's grave Forest path Buah La que va a meter es poca Buah, qué barbaridad Buah, buah, buah Find the grave in the forest Ya la he encontrado Ponle la puta flor ya Hay algo alrededor Hay algo alrededor Me entiendo nada Pero es muy bonito Es precioso As down breaks The shadows flee The curse transfer See the ball flee Bueno No me siento bien Me ha llevado al mundo De los muertos Mi piel Siento que se quema ¿Qué está pasándome? Me jodió la niña Me la lió Voy a hacer que vuelva La vida a la niña ¿Verdad? Por mí Los padres me hicieron Que fuese como psicólogo Para utilizarme Como conejillo de indias Para que yo rompa La maldición Y la niña sobreviva por mí El gato estaba Compinchado Todo el rato con ella Mira que pose Que parsimonia Como que él sabe Que te ha traicionado Y se la pela Él sabe que te ha vendido Trabaja para ella Nunca un gato Me había hecho tanto daño No, no El diseño está guapísimo Buf Es claro O sea, como que entregas Tu arma O sea, tu alma Una por la otra Buah Estoy mirando así a la derecha Como de desguello A ver si lo traduce Y lo leo Como si estuviese liéndolo Si eso es un poema Para levantar Para levantar la maldición De un alma Dos deben hacer Una promesa Uno dando la vida El otro Que grande Gabo El otro La maldición Se cubrirá Un voto escrito para ayudar Con deseo cumplido Un minuto pasado Para la noche En la casa maldita y alada Cuando amanece Y las sombras huyen La maldición se transfiere Y libera ambas almas Una Un alma entregada Un alma abrazada En la danza del destino Las maldiciones se entrelazan Como la noche y el día Se entrelazan como el destino La bruja Te antestimono Mie Nada Si, si Entregue la cola Nada Puse el culo Y me lo hicieron Anís Y ahora soy un ente ¿No? Soy un ente paranormal Que tiene una linterna Muy curioso Wow Todo el tiempo que Mía Pone Steps A few feet Vale Se pone un pie Fuera de casa Ella pierde la conciencia Nosotros no podemos Llevar a ningún lado Porque Tememos que ella muera No podían sacarla De casa Porque estaba condenada ¿No? Como tú Probablemente Supongas ¿No? Quise quitarle ¿No? La maldición a Mía Y Mía se convirtió En una chica normal Su madre Solamente vive con ella Congratulaciones En tu coraje Y sacrificio Joven hombre Me cago en la puta Me jodieron Y ya está Se está riendo Ahora tío Cremita ese detalle Ahora estoy atrapado Para siempre aquí Y ya está Se acabó la película Claro Dije que sí A recibir la maldición Solo se recibía Dos almas El padre se suicidó Y aceptó su sacrificio La segunda persona Tiene que entregarse Tiene que entregar la maldición Vale O sea El padre ya se entregó Son dos Claro Hay un contrato escrito En la mesa Que tú has firmado Tú lo has firmado Echando la noche En la misma casa Como una persona maldita Sí Ciertamente Oye Si le doy con la linterna Le molesta A la pedazo de puta Pues ahora sabes Que tienes la maldición Tú Me quedaré atrapado En este limbo Constantemente Dándote luz En la puta cara Todo el rato Nunca jamás Cerviar de la maldición De la linterna Vale Ahora tú me perteneces Durante mil años Estaremos así Le molesta Mira como le cambia La cara Qué guapo Está muy guapo Como el que firmó Afirmo My witness My me A her challenge Por la dificultad de mi Claro Este es el papel firmado Dijo que Que asume la responsabilidad Y que no le va a causar dificultades El tema de las Bueno De los challenge Que haya que hacer Para salvarla He firmado No pero es que está un poco Rebuscado el contrato Igualmente O sea Me la han liado Acepto este sacrificio Desde ahora Este alma es mía Tú te has vuelto Maldito Y tú nunca vas a morir Pero tu cuerpo Poco a poco Se convertirá en cenizas Y polvo Y arena Va a experimentar Una eternidad Muy lenta Igual que la que experimenté yo Cuando fui quemada Como una joven bruja En el 1492 Serás puta Y ocúpate O de que te ha quemado a ti Hostia Que bueno el juego Que buen juego De los pocos Que le dan un cierre guapo Muy buen juego La verdad No tiene ni categoría en Twitch Y es bueno de cojones De los mejores juegos Que he jugado Así como rollo indie 10 de 10 He pausado y todo Dios tío Cada stream que pasa Pierdo 12 masculinidad 12 puntitos menos de vigor